El Senado de México aprobó unánimemente la reforma a la Ley Federal del Trabajo para establecer el 1 de octubre como día de descanso obligatorio cada seis años en conmemoración del cambio de gobierno federal. Con 116 votos a favor, se modificó el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, garantizando este día como oficial, sin importar el día de la semana. Si un trabajador elige laborar, su salario será doble, y en conjunto con el día festivo, podría ser triple. La reforma busca fomentar la reflexión y unidad en torno a la celebración de la democracia en el país.